Buen día, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública número LO009000957-E33-2020. Conservación periódica mediante trabajos de recuperación en frío de pavimentos asfálticos y carpeta asfáltica de alto desempeño con una meta de 2 kilómetros, del kilómetro 88 más 3 ceros al kilómetro 90 más 3 ceros en el tramo Tepic, límite de Estado Nayarit-Jalisco de la carretera Tepic-Puerto Vallarta, el cual se revisará con base a lo establecido en el artículo 37, así como los artículos 59 y 62 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y el apego al protocolo de actuación de contacto con particulares, el cual puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla que tenemos en esta sala. Por lo cual, será biograbado y incluido a la página de la dependencia. Siendo las 11 horas del día 4 de noviembre del año 2020, se da inicio al acto de presentación de propuestas a la arquitectura, y su recepción por su servidor, el ingeniero Juan Carlos de Serra Ruelas. A continuación, me permito presentar los servidores públicos que nos acompañan en este acto. Su servidor, ingeniero Juan Carlos de Serra Ruelas, ingeniero José Isaías Enrique Castillo, encargado del departamento de contratos y estimaciones, el licenciado Fernando Padrón Trasviña, jefe de la unidad de asuntos jurídicos, y el ingeniero Alfonso Domínguez Loza, jefe del programa de conservación de carreteras, todos del centro de este sistema de hallazgo. Algo de su conocimiento, se fueron realizadas invitaciones para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Instituto Tecnológico de Tepic, al Colegio de Ingenieros Civiles, a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, AC, y al rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Esto a través de los oficios números 6.17.404.425, 6.17.404.426, 6.17.404.427, 6.17.404.428 y 6.17.404.429, respectivamente, todos de fecha 27 de octubre de 2020. Así mismo, se hizo invitación al órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con oficio número 6.17.402.424, de fecha 27 de octubre de 2020. Entonces procedemos a la recepción de las propuestas a través de la página del sistema de la Comunicaciones. Bien, se han recibido a través del sistema con internet 11, costas Siendo las siguientes empresas Agregamos San José SADCB Carreteras y Construcciones Iberjol SADCB Construcción e Infraestructura SEOMAR SDR SADCB SADCB Construcciones, Electrificaciones y Arrendamientos de Maquinaria SADCB Construcción y Señalamiento Vial Mendoza SADCB Constructora Robles y Saldívar SADCB Cristian Rubén González Román Daer Arrendador y Constructor de Obras SADCB Grupo Comercial Aresta SADCB Pavimentaciones y Construcciones RAM SADCB Y Silovial SADCB Bien, se procede a la descarga de los archivos que contienen las propuestas vigilantes y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La empresa Carreteras y Construcciones IVEJOR SBCV realiza una propuesta por un monto de 8.383.620 pesos con 50 centavos sin IVA. La empresa Construcción de Infraestructura SECMA SDR RDCV realiza una propuesta por un monto de 7.836.799 pesos con 24 centavos sin IVA. La empresa Construcción y Señalamiento Vial Mendoza SADSV realiza una propuesta por un monto de 7.743.154 pesos con 48 centavos sin IVA. La empresa Construcciones y Identificaciones y Arrendamientos de Matinaria SADSV realiza una propuesta por 7.025.905 pesos con 32 centavos sin IVA. La empresa Construcción de Infraestructura Robles y Saldiva SADSV realiza una propuesta por un monto de 5.594.127 pesos con 92 centavos. Cristian Rubén González Román realiza una propuesta por un monto de 7.002.918 pesos con 46 centavos sin IVA. La empresa Ingenieros y Equipos Mecánicos SADSV La empresa Taer Arrendador y Constructor de Obras SADSV realiza una propuesta por un monto de 10.088.461 pesos con 76 centavos sin IVA. La empresa Grupo Comercial La Resta SADSV realiza una propuesta por un monto de 6.621.218 pesos con 12 centavos sin IVA. La empresa Paralimentación y Construcción SADSV realiza una propuesta por un monto de 6.506.699 pesos con 92 centavos sin IVA. La empresa Silobial SADSV realiza una propuesta por un monto de 7.455.119 pesos con 8 centavos sin IVA. Son nuestras 11. Los montos que acabamos de ver van a ser incluidos en el año pasado. Los montos que acabamos de ver van a ser incluidos en el año pasado. Los montos que acabamos de ver van a ser incluidos en el año pasado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 formula con fundamento lo establecido en el artículo 37 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y el artículo 62 de sus reglamentos, correspondiente a la licitación pública nacional número LO009000957-E33-2020, tentativa a conservación periódica mediante trabajos de recuperación en frío de provimentos y carpetas fácticos de alto desempeño, con una meta de 2 kilómetros, de kilómetro 88 más 3 ceros al kilómetro 90 más 3 ceros en el tramo Tepic, vínico de Estados Nayarit-Talisco, de la carretera Tepic-Puerto Vallarta. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 11 horas del día 4 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas del centro SCT Nayarit, cita en la avenida Tecnológico número 4300 Oriente, edificio A, Planta Baja, Colón de Puente de San Cayetán, los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto el ingeniero Juan Carlos Becerra Ruegas, subdirector de transporte, en representación del director general del centro SCT Nayarit, facultado en el oficio número 6.17.404.440, diagonal 2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a consultar la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 11 propuestas electrónicas por este medio. Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de las propuestas electrónicas obtenidas del sistema Compranet, así como la documentación distinta contenida en las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitar, conforme lo establecido, en la convocatoria u oficio de invitación, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. A continuación, se indica el nombre y los importes de las proposiciones de los licitantes participantes. Agregado San José S.A.C.B., proposición sin IVA, 7.899.562.34. Carreteras y construcciones Iberholt S.A.C.B. y proyectos y construcciones Liet S.A.C.B., proposición sin IVA, 8.383.620.50. Construcciones e infraestructuras S.A.C.M.A.C.B. y en Logistics Ingenieros S.A.C.B. Proposición sin IVA, 7.836.799.24. Construcciones, electrificaciones y arrendamiento de maquinaria S.A.C.B., 7.025.905.32. Construcciones y señalamiento vial Mendoza S.A.C.B. y proyectos de construcción y diseño Estriba S.D.R.L. de C.B., proposición sin IVA, 7.743.154.48. Constructora Robles y S.A.C.M.A.C.B., proposición sin IVA, 5.594.127.92. Cristian Rubén González Romano, proposición sin IVA, 7.02918.46. Daer Arrendador y Constructor de Obras S.A.C.B. y Ingenieros y Equipos Mecánicos S.A.C.B., proposición sin IVA, 10.088.461.76. Grupo Comercial Aresca S.A.C.B., proposición sin IVA, 6.621.218.12. Pavimentaciones y construcciones RAM S.A.C.B., proposición sin IVA, 6.506.699.92. Sirovial S.A.C.B., proposición sin IVA, 7.455.119.8. El efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se les informa a los participantes que el fallo se dará a conocer de manera virtual a través del sistema Compranet. El día 4 de diciembre de 2020, a las 14 horas con 15 minutos, esto derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por lo anterior, se les solicita a los participantes estar pendientes de la publicación del acta y dictamen del fallo de la presente licitación. Para constancia, y a fin de que susta sus efectos legales correspondientes, se reubicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose les copia de esta e indicándoles se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de Compranet. Se informan a los visitantes que de la presente acta se puso la copia a la Dirección General de la normativa correspondiente para su conocimiento. Firmó. 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 Habiendo llevado a cabo la presentación de actores de proposiciones a la licitación número RO0090-00957-E23-2020, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a realizar una participación respecto de realizar la evaluación cualitativa de las proposiciones. Y se dará a conocer el fallo de esta licitación en el lugar, la fecha, hora, asentada en el acta correspondiente. Muchas gracias.